Muy buenas, Andradias, aquí Pedro. El navegador de Samsung se hace compatible con más dispositivos no Samsung. Como suele ser habitual, Samsung, entre otros fabricantes, incluyen su propia capa de personalización en sus dispositivos. Es decir, incluyen, además de un rediseño de la interfaz, también incluyen aplicaciones nativas, como por ejemplo, en este caso, el Samsung Browser, que es básicamente un navegador optimizado para dispositivos Samsung. Como resulta prácticamente obvio, este navegador es solo compatible con Samsung. Sin embargo, ahora esta aplicación llega a Google Play y se hace compatible con otros dispositivos, como por ejemplo, los Nexus o los Pixel. Así, los usuarios de los smartphones de Google podrán instalar Samsung Internet Browser desde Google Play, siempre que tengan Android 5.0 o superior. Y entre las características de esta aplicación de navegación web, encontramos, por ejemplo, opciones de seguridad como la de utilizar el motor de búsqueda DuckTuckGo, tiene bloqueador de contenido, soporta pagos web, vídeo en 360 grados, las aplicaciones progresivas, e incluso gestos durante la navegación. Obviamente, siempre habrá muchos usuarios que prefieran navegadores como Chrome, principalmente porque es uno de los más utilizados en todo el mundo, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, y muchos aprovechamos esa sincronización entre dispositivos, pero siempre es bueno tener alternativas. Así que ya puedes encontrar este navegador de Samsung en Google Play, te dejamos el enlace en la descripción, todos los detalles en androidealibre.com y no olvides suscribirte al Vertical.